La palabra es el señor diputado Pedro Javier Preto. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que celebro la oportunidad que se ha dado este Congreso, mejor dicho, a instancia del Poder Ejecutivo, ya que ha incorporado a las extraordinarias la enorme oportunidad de poder debatir este proyecto tan importante para todas las familias argentinas y especialmente los amantes del deporte. Quiero agradecer especialmente la tarea de la Presidenta de la Comisión, de la doctora Gabriela Burgos, así como también los aportes que realizaron distintos diputados de la oposición, como el diputado Castañeto, el diputado Grana, la diputada Pitiot, el diputado Iglesias, que en comisión empezaron a trabajar procurando una mejor redacción, procurando una mejor definición de los tipos delictivos que establecía el proyecto originario. Se ha escuchado hablar acá de oportunismo y creo compartir con el diputado Oliveto que muy lejos de considerar un oportunismo esta iniciativa, estamos hablando de la oportunidad. Yo diría que es el principio que tiene la Administración de definir el criterio de oportunidad y conveniencia en cada acto administrativo. Vaya si hay aquí un criterio de oportunidad en la iniciativa del Presidente Macri junto a su Ministra Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, en que esta es la oportunidad de tratar este proyecto porque más vergüenza de la que pasamos en la oportunidad de la frustrada final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, no podemos pasar los argentinos. Por lo tanto creo que no solo es oportuno, sino además es conveniente que con el aporte de los diputados de la oposición, como fue este trabajo, celebro también la iniciativa o la invitación que nos hiciera el Presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Monzó, en que era necesario acordar un texto que satisfaga a todos los bloques políticos y que de alguna manera estemos dando una respuesta seria, acorde a la necesidad del tiempo. He escuchado también a muchos diputados hablar o cargar las tintas sobre la fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, que si había procedido bien, si no había respetado el protocolo, etc. A mí me parecía, lo dije en la comisión, señor Presidente, que no era la oportunidad de cargar las tintas sobre una fuerza de seguridad determinada. En esta oportunidad le tocó una malograda función a la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero el fútbol, como deporte nacional y federal que es, se desarrolla en todas las provincias y entonces con el mismo criterio tendríamos que estar cargando las tintas o criticando el desempeño de las fuerzas políticas provinciales en cada lugar donde se desarrolla un espectáculo deportivo. Por eso es que yo los instaba en aquel momento a dejar de lado, tratar de endilgar responsabilidad o cargar tintas y sobre todo poner máximo empeño, la mayor energía, en tratar de tener una ley que si no es la ley ideal, que si no es la ley perfecta, sea, señor Presidente, una ley posible. Y así también yo les manifestaba en la comisión que prefiero tener una ley imperfecta, una ley que no sea ideal, a no tener ley que permita poner fin a la violencia, cualquiera sea, pero especialmente en la del fútbol, en la de las barras bravas. Entonces, creo que, señor Presidente, que es importante que tengamos en cuenta que es mejor tener una ley que pueda ser corregida a no tenerla, porque de alguna manera tenemos que poner un límite definitivo a los vínculos que existen entre dirigentes políticos, gremiales o de cualquier índole que procuren utilizar barras bravas como herramientas para enriquecerse o cometer delitos. Y entre todos, tratar de alentar la recuperación del deporte más importante o más popular de la Argentina para sacarlo de la mano de los violentos y las barras bravas y ponerlo en las manos de la familia y de los amantes del deporte y del fútbol, que es nuestro deporte nacional. Por eso, señor Presidente, celebro que se haya podido enriquecer este proyecto con el aporte de la oposición y que hoy estemos dando en extraordinarias una ley que será perfectible, pero que es un buen comienzo para decirle nunca más a la violencia, especialmente en el fútbol y para erradicar las barras bravas de la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.